El pasado sábado el Consejo Directivo de la CBC decidió ratificar como director de la corporación a Marco Antonio Suárez Gutiérrez para el periodo 2024-2027. Las ambiciosas metas alcanzadas y en muchos casos superadas en la gestión de la CBC en los últimos cuatro años fueron argumento suficiente para la reelección. El abogado Marco Antonio Suárez Gutiérrez fue reelegido por el Consejo Directivo de la CBC como director general de la corporación para el periodo 2024-2027. El funcionario agradeció el voto de confianza y habló de sus propósitos. Vamos a culminar las plantas de tratamiento que hay, vamos a terminar los diseños que hacen parte de la petar Cañavera Lejo, iniciaremos la petar en Cartago, seguiremos en el cuidado de nuestro río Cauca, seguiremos de la mano de nuestros campesinos ayudándoles con la estufa de coeficientes, con las citares, con los paneles zonales, llevando agua potable a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, apoyando a nuestras piangüeras, viajando por todo el territorio, desde el Pacífico hasta el Páramo. Se vienen cosas muy buenas, estoy seguro que vamos a trabajar de la mano de la futura gobernadora o nuestra señora gobernadora Dilian Francisca Toro, de la mano también del señor alcalde Alejandro Eder. Vamos a trabajar de la mano porque ya somos un mismo territorio, nuestro hermoso Valle del Cauca. Bueno, yo creo que es un acierto la reelección del doctor Marco Antonio y definitivamente gana el Valle del Cauca. Esos cuatro años y esto es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, a una inversión importante, a todas estas obras que se están dejando para la comunidad, para la región. Es un trabajo importantísimo desde todos los puntos de vista, porque es un trabajo de sostenibilidad con la empresa, un trabajo muy llevado a la parte social. Es un reconocimiento a la gestión del director, en ese consejo directivo están todas las organizaciones sociales, están las entidades sin énimo de lucro, están los indígenas, están las negritudes. Entonces todas las organizaciones estamos reconociendo la gestión del director y por eso lo reelegimos. Marco Antonio Suárez Gutiérrez es profesional en derecho con más de 25 años de experiencia y ha sido director general de la CBC desde el 2020 hasta la fecha. Bajo su dirección la CBC ha alcanzado logros, como la siembra de 7.800.000 árboles y se espera a finalizar este mes alcanzar los 8 millones. Se han entregado más de 6.000 kits de agroecología para familias de pequeños agricultores y más de 3.500 estufas ecoeficientes a familias que viven lejos de redes de energía eléctrica y distribución de gas. Además está trabajando en la descontaminación del agua con la construcción de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales en 11 municipios en distintos niveles de avance y en la instalación de 3.500 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en viviendas campesinas.